Pero mira, el pepino que no muere se las flojas, los cabrones a la huella se me enojan, y que no para de no para bailar. Pero mira, el pepino que no muere se las flojas, los cabrones a la huella se me enojan, y que no para de no para de no para bailar. Y así se los cogeron y sofre de la mano real. ¡Suscríbete! 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 ahora puedes comer y todos podrían seguir adelante avanzando con las melodías de programación para ustedes recuerde que ahorita viene por ahí la participación de mi tocayo por allá la gente de Ciudad Lerdo Durango que ahorita se va a dejar caer las medias las medias negras va a cantar las medias negras, no vayan a mal pensar vámonos por lo pronto con esto de Rosanita Rancheritos, vámonos, sueltele dice y así nada más suele tomar y así nada más suele tomar y así nada más suele tomar ya más la gente de los meches, compadito, vámonos, anti bailar y ahora pues compadito, síguele bailando, síguele bailando, bien bonito, bien sabroso para ustedes la gente que nos está acompañando, que siguen ya bailando y así nada más suele tomar, que no se han parado por allá bailar, véngase aprovechando la música 100% dejámonos 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 y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le confusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago y va a ver a sus amores Se bajó su carrillera con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a ser El mayor andaba borracho y algo te ha de suceder Ya estaba viendo el resorte viejo Y Valente le contesta no te quedes sorprendiente Mira que si eres mayor yo también soy su teniente Cuando Valente llegó les pidió tocar el toro Si el mayor paga con plata yo se los pago con oro Los músicos le confesan no las sabemos tocar Si no se sabe el toro toquenme Heraclio Bernal Salió el mayor para afuera bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre no eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos si usted le gusta mi mayor Y el mayor le contestó sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco la mía quema treinta y dos Se agarraron de la mano y se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos se oyen tiros de pisola Llegaron los policías a ver que había sucedido Y a punto de medianoche loco ya estaba entendido Y vuela vuela palomita si no hace volar de gente Y estas son las mañanitas del mayor y de Valente ¡Ay, qué loco, compadito! Por ahí un par de rolitas medio antiguanas, compadre Pero pues que siguen por ahí en el gusto de la gente Que la siguen pidiendo, ese fue Valente Quintero Y una polquita, compadito, para ustedes seguimos adelante y avanzando Y vamos a interpretar por ahí otra de los temitas que también le gustan bastante Por allá la gente donde andamos, por ahí interpretando nuestras humildes melodías Vámonos con esto, se llama Cuanto Me Gusta Este Rancho y Mi Ranchito, compadito Vámonos con los dos, vámonos por ahí con estas melodías Por allá por la gente que está echando agua ¿Eh? Y no es de la llave, vámonos con esto, suena y dice Cuanto me gusta este rancho, por eso he seguido vendido Mañana vuelvo a venir a ver un amor que tengo Y eres chiquita y bonita y así como eres te quiero Parece esa más bonita, cortada en el vecindero ¡Aquí que este vecino con los dos,ỏ, frlah, frls?! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Qué hay no vas fordiá! Ahora vivo en una noche, quisiera ser caminada Y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero A esta joven me la llevo, aunque me cueste dinero Cuando me gusta este rancho, por eso he seguido viendo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Y ahora pues compadre todos con este siguiente temita A partir de las melodías de antaño, se llama mi ranchito Para ustedes, si sigan echando ganas, primito Ánimo y dice Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada que a mí la voy Ay, me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, mi corazón me dejó, pero nunca volví No me digas adiós Te respiras jamás y no quieres saber De la ausencia del dolor Resulta ese boquito viejo Ay, mi corazón me dejó, pero nunca volví No me digas adiós No me digas adiós Bueno, me alegraré con tu amor al ranchito que fue De mi vida ilusión Andaría los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me vieron visto no puedo causar de mi pena ¿Cuál quiere compadre Juan? ¿Las dos las quiere usted todavía? ¡Qué arruinado! ¡Qué arruinado! Ya sabíamos compadre ¡Ay para mi tempo! Para nuestro buen amigo Juan Que está solicitando este bonito tema Vamos a tratar de comprasarlo con mucho gusto Y otra vez agradeciéndole Agradeciéndole enormemente la invitación una vez más En las buenas, en las buenas y en las malas Nos hacen la invitación esta por usted compadre Y le agradecemos enormemente Que sea bonito de estos amigos Andamorazo Gracias compañeros Ah para el 29 de que compadre Del 29 del mes que entramos Ah de Agustito Allá nos esperamos de parte del Rompas Santiago A everybody Everybody Ay compadrito ¿También Andamorazo fuera compadre? ¿También está bien? Y vamos a caerle a pistear el Rompas El Mercedes El 29 de parte de mi compadre Santiago Está invitándolos a todos Pues le abarro unos balazos al que no vaya Ya está la lista Vámonos con esto compadre Vámonos con esto compadre Por ahí algo de los temitas Del señor Rompón Pernández Ahorita le vamos a echar también un día con otro También algo de los temitas matones Que tenemos para ustedes Y pues ahí antes la invitación de Compa Santiago El 29 va a tener un fiestón Marca Diablo Bueno Para toda la gente Para todos ustedes Y también la gente que está escuchando Ah no no es cierto No mandos que están aquí No va a entrar en la lista ya Y dice que Trae la pistola bien cargadota Para que no se presente Que se va agarrando Vámonos compadrito con esto Si ya va Las dos las querían por mí Vámonos Vamos cabrón Vámonos compadre Cuando había Era mi primer amor La quería yo tanto y tanto Porque ella solo le dio Ya pasó por su casa Donde yo la conocí No me los recuerdos quedan, de su lado yo me fui Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conoce otra joven y ella me no me Así pienso lo de joven, que mi amor es sagrado Sin saber que con el tiempo no vola ni con la ley Buenas tardes Noches No se dio cuenta, por desprecio se casó Iba sacando su herida, mi amigo te dejó Yo quería a las dos, con las dos quería vivir Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conoce otra joven y ella me la moja Así pienso lo dejo, que mi amor es sagrado Sin saber que con el tiempo no vola ni con la ley Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Y sobre todo para allá para el compa de Santiago también Que va a tener un fiesto en el 29 Otra vez la invitación Nos dijo que repitieramos para ahí con parito Y es el este bro Ahorita le vamos a presentar otra de Tepe Hernández ¡Veo! 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 Seguro que se oiga de los temas que mandan el preparatorio que estaba tratando